Muchas personas tienen como metas de corto plazo o mediano plazo generar con sus inversiones $1,000 pesos al mes, $500 pesos al mes, $5,000 pesos al mes pero para el largo plazo muchas personas creo que tenemos la meta de generar montos ya más importantes como $50,000 o como el caso de este video $100,000 pesos al mes completamente pasivos por tus inversiones y hoy vamos a ver cómo o cuánto habría que invertir en diferentes instrumentos de renta fija para poder generar estos $100,000 pesos mensuales con las tasas que tenemos en estos momentos hay que recordar que la tasa de referencia se decidió mantener en un 11.25% y es importante mencionarte también que en estos momentos CT se encuentra en un rendimiento muy elevado entonces vamos a platicar sobre cuánto tendrías que invertir y a qué plazos para poder generar estos rendimientos si este tipo de contenido te gusta no olvides dejar tu like, comentame en la parte de abajo y suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí vamos a empezar vamos a empezar primero de las opciones que te requieren menos dinero y después pasando a las que requieren más dinero que podrían tener mayor seguridad ahora vamos a empezar con la primera opción y la primera opción sería financiera sustentable FinSUS es una SOFIPO una sociedad financiera popular y básicamente esta es una inversión de renta fija que ahorita en su plazo a un año te está ofreciendo una tasa del 14.09% hay que mencionar que honestamente y particularmente en mi opinión yo no invertiría estas cantidades en una SOFIPO pero ahorita es de las que más pagan simplemente yo creo que invertir en la SOFIPO debe de estar cubierto tu dinero hasta el monto que protege el seguro pro SOFIPO yo por encima de eso personalmente no me arriesgaría a invertir pero sé que hay personas que eso lo pasan por alto y por eso traigo esta opción ahora para tu recibir 1.200.000 pesos al año que si lo dividimos entre 12 serían 100.000 pesos mensuales a el plazo de un año del 14.09% tendrías que invertir 8.380.000 pesos en FinSUS para poder recibir este monto hay que recordar que FinSUS no te da el monto prorrateado o de igual forma hay meses que recibes más hay meses que recibes 88.000 hay otros de arriba de 100.000 entonces el promedio básicamente sería recibir 100.000 con 8.38 millones de pesos ahora vamos a pasar a la siguiente opción que esta definitivamente yo la recomiendo CETES es la inversión más segura que existe en México pero tristemente en estos momentos es imposible ganar 100.000 pesos mensuales con CETES y a qué se debe esto hay que recordar que CETES está topado a 10 millones de pesos por cada cuenta entonces el límite no nos permite invertir lo suficiente para generar 100.000 mensuales en CETES vamos a hacer un ejercicio la tasa a un año en estos momentos es del 11.34% invertir 10 millones que es el tope que permite la cuenta generaría 1.182.193 pesos anuales que llevaría una pequeña retención de 15.000 pesos y digo pequeña con respecto a el monto generado de arriba de 1.1 millones después de la retención tendrías un ingreso neto de 1.167.194 pesos que si esto lo dividimos entre 12 meses serían 97.266 pesos al mes entonces es imposible llegar a los 100.000 pesos mensuales en CETES a menos de que incrementaran las tasas o los límites de cuenta entonces hasta el momento es casi imposible pero 97.000 pesos sigue estando muy pero muy cerca de ese monto de los 100.000 además de que CETES no hay comparación es la opción más segura y las otras no le llegan a los talones en nivel de seguridad entonces pasemos a las últimas opciones ya hablamos de CETES y de FINSUS en sus plazos a un año ahora vamos a ver cuánto tendrías que invertir para generar un rendimiento de 100.000 pesos o más mensuales a la vista es decir con disponibilidad de tu dinero vamos a considerar los rendimientos que está ofreciendo la cajita de NU y Smart Cash de GBM que es del 9% y tú para recibir 101.250 pesos al mes tendrías que invertir 13.500.000 pesos obviamente todos estos montos suenan exorbitantes y lo son pero básicamente esto es a lo que podríamos aspirar en un muy pero muy largo plazo décadas si invertimos cantidades medianamente fuertes de forma constante por un plazo de 40 años entonces básicamente de esto se trata evidentemente si tú no requieres los 100.000 pesos para cubrir todos tus gastos o para la vida que tú quieres puedes hacerlo con 50.000 pesos con 20.000 pesos con 30.000 pesos ahora sí que el monto que a ti te sea más que suficiente para la vida que tú quieres o para mantener tu nivel de vida actual evidentemente estos son montos que no se logran de la noche a la mañana pero podemos lograrlo a través de la inversión semanal de la inversión quincenal o de la inversión mensual y por supuesto con ayuda del famoso interés compuesto eso es todo por el episodio de hoy si te gustó no olvides dejar tu like comenta comparte y por supuesto no olvides la frase del canal cada peso cuenta nos vemos en la próxima